Oigan, vamos a chismear un ratito porque le cuento que la cantante e influencer peruana, la Tigresa del Oriente, que sé que te gusta, te gusta mucho, está triunfando en México y en medio de su agenda de trabajo, por si tenían el pendiente, aprovechó para darse una escapadita a Xochimilco y pasear en unas típicas trajineras. Le hicieron su trajinera con su nombre. Oye, la verdad que uno de los lugares que más he disfrutado en México es Xochimilco. Xochimilco es una chulada, se come delicioso, la gente es lo máximo y además tiene la posibilidad de visitar la Venecia mexicana. Te subes a una trajinera con tu nombre, le puedes poner Mariloli, le puedes poner Ricky, le puedes poner Steph, vas con tu familia, comes de parte, saludas allá a Medio Mundo. Y subes a la banda, al mariachi. Subes al mariachi. Mira, mira, ahí están los norteños. Los norteños con el acordeón, cantas, bailas y te das un paseo. Vamos un día, vamos un día. Hay que ir y hacer el show desde allá, desde Xochimilco. Bueno, estaría increíble, colores, comida, la gente, las historias. Además, un barrio prehispánico, ¿eh? No, sin duda. Prehispánico. La verdad que padrísimo.